Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo tocar el tema Don't Stop Me Now de Queen. Vamos a hacer la parte de acompañamiento de piano y vamos a escucharlo con la pista a capela de Frey Mercuri. Primero vamos a hacer el tema completo y después el tutorial, como siempre, con manos separadas. Este tema fue pedido por Lashmi Pamela León Sosa en comentarios de otros videos, así que va dedicado para vos. Espero que te sirva, que lo practiques. Y acá abajo en la descripción pueden encontrar la partitura en PDF del tema en el arreglo exacto que estamos haciendo en este video. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop. Cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by, like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm travelling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Don't stop me now. I don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I am a sex machine, ready to reload. Blanging out a bomb, about a war. Oh, 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 explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm travelling at the speed of light. I don't wanna make a supersonic woman out of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like it. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh, I love you, slutty. All right. Oh, burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Hey, hey! Travelling at the speed of light. When I make a supersonic man out of you. Yeah, yeah. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you want to have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't want to stop at all. Don't stop me now. La Biblia Acá está en la tonalidad de Fa Mayor, por lo que tenemos un Si Bemol en la escala. Recordamos la escala de Fa Mayor, que es Fa, Sol, La, Si Bemol, Do, Re, Mi y Fa otra vez. Tenemos cuatro secciones, la intro, una estrofa, un estribillo y la outro. En la partitura que les dejo acá abajo en la descripción, van a encontrar cada una de estas secciones marcadas en la misma partitura. Lo que van a encontrar en el tema es que hay distintos tiempos. Hay un tiempo para la intro y para la outro, o sea, al principio y al final va a sonar un tiempo lento, con negra a 100. Y después en la estrofa del estribillo vamos a escuchar un tempo bastante más rápido, que es negra a 160. En la intro entonces vamos a comenzar un tiempo bastante más lento que en el resto del tema. Y nos vamos a ubicar en esta posición. Menique en el Fa, es el Fa que está a la derecha del Do Central. Pulgar en el otro Fa. Entonces tenemos esta posición. Las notas que tenemos para arrancar son las siguientes. Fa, Fa, La, Fa. La, Do, Fa. Seguimos con el segundo compás. Mi, La, Do, Mi. La, Do, La. Sigo. Acá me moví con el dedo 2 al Fa. Y continúo. Fa, Re, Fa, Re. Fa, Re, Re. Sol, Re, Sol, Sol, Mi. Volvemos a esta parte. Fa, Fa, La, Fa. La, Do, Fa. Vamos a agregarle la mano izquierda. En la izquierda sola tenemos Fa para arrancar con octava. Bien grave. Un La. Un Re. Todas estas son redondas. Después tenemos un Sol. Repite en negro. Vamos a ver las dos juntas. Lento. Seguimos. La derecha acaba de hacer... Veníamos de Sol, Re, Sol, Sol, Mi. Y estamos en el compás 5 ahora. Hacemos Do, Sol, Fa, Sol. Volvemos a ubicarnos con el 5 en el Fa. Fa, La, Fa. La, Do, Fa. Mi bemol. Fa, La, Mi bemol. Y acá hago Do... Voy a hacer La, Do, Mi bemol. Pero lo hago con el 1, 2, 3. Y pongo el pulgar en el Re. Vamos otra vez desde el 6. La, Do, Mi bemol, Re. Seguimos acá. En el compás 8 tenemos Re, Si bemol con Re, Do con Mi bemol, Si bemol con Re otra vez. Y Re, Fa. Fíjense que acá yo les puse en la partitura esta digitación. Es la que yo les sugiero. Porque hay algunas partes, especialmente donde está escrita la digitación, que pueden usar otras digitaciones, pero a veces puede complicarse. Entonces, esta es una de esas partes. Yo acá les sugiero esto. Estar con el 1 en el Re. Después 4, 2, 5, 3. Y se viene para el Re, Fa con 5, 4. Porque tenemos que volver a bajar. Vamos al 9. Fa, Fa, Si bemol, Re. Si bemol con el 1. 2, 3. Estamos en el 10. Fa sostenido apareció. Vamos a través desde el 8. Vamos a agregar la mano izquierda. Estábamos desde el 5. Tenemos un Do. Vamos desde el 4 en realidad. Acá en el compás 5 tenemos un Do en la mano izquierda. Tenemos este ritmo. Seguimos en el 6. Acá vamos a tener octava de Fa para el 6 y el 7. Si bemol en la izquierda. Si bemol otra vez. Y acá. Son en la izquierda. Re en la izquierda. Re en la izquierda. Otra vez desde el 9. Vamos por el 11 ahora. Tenemos estas notas. Re, Sol, Si bemol. Do, Fa, La. Do, Mi, Sol. Sol, Si bemol, Re. Esta es la digitación que usamos. 1, 3, 5. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Y 1, 2, 4. En el compás 12 va a ser. Sol, Si bemol, Sol. Sol, Sol, Si bemol. A tempo quedaría. La mano izquierda lo que va a hacer es. Sol, Fa, Do, Sol. Va a ir haciendo los bajos. Fíjense que acá use la digitación. 1, 2, 4. Después un 5. Con las dos juntas. Les muestro sin el ritmo. Re, Sol, Si. Tenemos. Les muestro sin el ritmo. Tenemos Sol en la izquierda. Re, Sol, Si bemol. Fa. La derecha. Do, Fa, La. En la izquierda. Do, Do, Mi, Sol. La derecha. Sol, Sol, Si bemol, Re. Otra vez. Y con el ritmo. Repite. Y acá vamos a tener la mano derecha. Acá es donde empieza a acelerarse. Hacemos dos compases más y terminamos con la intro. Vamos a tener la derecha. Si bemol, Re. Tenemos estas notas. La, Do. Y otra vez. Si bemol, Re. Si bemol. Do, Mi. Re, Fa. Mi, Sol. Entonces, lento. Sería el compás 14 y 15. Un poquito más rápido. Y a toda esta a la izquierda para ir haciendo negras con octava. En Sol y después en Do. Las combinamos. Un poquito más rápido. Cuando están practicando esto, pueden ir repitiéndolo. A un tiempo lento le van aumentando la velocidad y van a ver que eventualmente les va a salir. Pasamos después a la estrofa. Y acá para la estrofa tengo un consejo. Y es practicar el ritmo por separado. Y después las notas. Porque es un tiempo bastante más rápido. Entonces, les sugiero ir practicando el ritmo. Y acá les voy a mostrar lo que hace con una sola tecla para cada mano. Y les sugiero tocar las figuras rítmicas que encuentran nada más. Por ejemplo, desde el compás 16 nos quedaría esto. Tal vez queda medio raro, pero cuando ven las notas son estas. Con las notas quedaría. El ritmo viene bastante sincopado. O sea, está entrecruzado entre las dos manos. Por eso, mi consejo es simplificarlo. Hacer solo el ritmo. Hasta tenerlo más claro. Y después, sí, ir agregando las notas. Esto lo pueden hacer con toda la estrofa y con todo el estribillo. Si quieren pueden ir directamente con las notas. Pero si ven que les resulta complicado, pueden sacar la melodía. Y practicar solamente el ritmo. Vamos con... Vamos a tocar una vez la intro completa a un tiempo un poco más lento. Vamos ahora con la estrofa. Arrancamos de la posición La-Fa. Tenemos estas notas. Y acá me muevo al Do-La con el pulgar en Do. Tenemos... Re-La. Sol-Re. Una vez más. La mano izquierda lo que va a hacer, y esto lo va a repetir durante la mayor parte de la estrofa y el estribillo, es hacer los bajos en negras alternando octavas. Entonces, para estos compases que vimos va a ser Fa-La-Re-Sol-Do. Veamos las dos juntas. Seguimos con el 21. Vamos a... A ver la mano derecha. Igual que antes, acá hace otra vez. Acá va a cambiar un poco. Es parecido, pero no es igual. En el 22 tenemos La-Mi, Do-La, La-Mi y La-Fa. Después Re-La. Re-Sol. Do-Sol. Re-Sol. Mi-Do. Fa-Sol. Fa-Do y Sol-Do. La mano izquierda, igual que antes, también los mismos bajos. Seguimos con el 26. Otra vez La-Fa. Ahora va a hacer La-Mi-Emol. Fa-Re. Da un salto hacia el Fa-Re de la derecha con el 1 y 4. Tenemos estas notas. Fa-Re y después Sol-Mi-Emol. Yo estoy usando 1-4 y 1-5. Veníamos de acá, del Fa-Re de abajo. Compás 28. Seguimos con Sol-Fa. Vamos a ir con las dos manos. Acá van a ser los bajos, van a ser Fa. Repito otra vez Fa. Si-Emol. Sol. Las dos juntas. Fa-Re. 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 Pasamos al 30. Tenemos Do. Do-Re con Fa sostenido. Do-Re con Sol. Do-Re con La. Y después Si-Emol. Sol. Repite. Se queda manteniendo el Si-Emol. Sol. Lo repite varias veces. Después lo mismo. Do-Re con Fa sostenido. Do-Re con Sol. Do-Re con La. Si-Emol. Sol. Y baja al Sol-Re. Nos quedaría así. Acá en la izquierda tenemos un compás con Fa sostenido-Re. Es un salto grande. Y después Sol-Sol. Otra vez Fa sostenido-Re. Y Sol-Sol. Las dos juntas. Un poco más rápido. Un poco más rápido. Ahora vamos a ver cómo se combina. En la izquierda vamos a tener Sol-La-Si-Emol-Si-Natural y Do. Y repite el Do. Esta es la parte más divertida. Tenemos en negra, Si-Emol. Acá corcheas. Ahí entra la derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Pueden ir haciéndolo un poquito más rápido. Y ahí entramos en el estribillo. En el estribillo en compás 36 vamos a tener acorde de Fa. Fa mayor. Sol menor. La menor. Y Re. La izquierda acaba de ver haciendo octavas. De Fa, Sol, La y Re. Las dos juntas. Seguimos en el compás 38. Tenemos izquierda en Sol y derecha en el acorde de Sol menor. Sol, Si, Emol, Re. Y ahora la mano izquierda en Do y derecha. Tenemos acorde de Do, Re Do, Mi Do. Este es el compás 39. Hacemos 38 y 39. Repite lo de antes. Como antes ahora también. Pero en vez de Sol, Si, Bemol, Re. Va a ser con un Fa también. Y ahora tenemos octavas en Fa sostenido. Y derecha Do, Re, Fa sostenido. Y acá repite. Compás 44. Bueno, llegamos a una de esas partes que requieren tal vez un poco más de práctica. Ahora van a ver por qué. La mano derecha. Les muestro la mano derecha primero. Ahora después van a ver. La mano izquierda es el tema acá. Vamos al 44. Es Re, Si, Bemol. Do, La. Do, Sol. Sol, Re. Otra vez, Re, Si, Bemol. Do, La. Do, Sol. Si, Bemol. Sol, Sol. Sol, Sol, Sol. Sol. Si, Bemol. Y la mano izquierda acá tenemos esto. Sol. Sol, Sol. Fa, Fa. Do, Do. Sol. Lo estoy tocando con el dedo dos, las dos veces. Y acá me paso al Sol. Que tal vez no es tan conveniente pasar por debajo porque va a ir bastante rápido. Entonces lo que hacemos es pasar por arriba, como le llaman. Es un pasaje de pulgar por arriba. Ahí. Así que lo que necesitan practicar acá es esta secuencia. Sol, 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 Fa. Fa, Do, Do. Sol, Sol. Sol, 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 Sol. Y tienen que practicarlo lento como para ir subiéndolo de velocidad de a poco. Y también tienen que conectarlo porque esto va dos veces seguidas. Entonces hay que conectarlo con lo del compás 43. Y después repite. Les muestro como quedaría un poquito más rápido desde el 43. Bien, entonces cuando tienen eso, van a agregar la derecha. Y lo hacemos desde el 43. En el compás 48 ahora tenemos Mi, Mi, Fa, Sol. Y la izquierda hace Do. Y izquierda en Si de Mol ahora octava. Y derecha tenemos La de Mol, Do, Mi, Emol, Fa. Do, Mi, Emol, Fa. Y La de Mol. Y Si de Mol, Do, Mi, Emol. Otra vez. Y después en el 50 vamos a tener octavas con corcheas en Si de Mol. Y la derecha va a ser un acorde de La de Mol mayor. La de Mol, Do, Mi, Emol. Repite y una nota en La de Mol con Mi. Otra vez. Y vuelve otra vez a la estrofa como vimos en el compás 16. Lo único que nos quedaría ahora es la outro. Ya vimos con esto tres partes. Pasamos a la outro. Que comienza en el compás 94. En el ton 93 teníamos... Y acá va a haber un cambio de tiempo drástico. Voy a volver al tiempo del principio. En el 94 lo tenemos... Izquierda en Si de Mol. Y derecha Mi de Mol, Fa. Va haciendo esto. Mi de Mol, Fa con La de Mol. Derecha seguimos. La con Fa. La con Fa. Fa, La, Do, Fa. Mi. La, Do, Mi, La, 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 Mi. Acá tenemos... Fa, Re, Fa, La, Re, Fa, Re, La. En el 94 tenemos... En la izquierda, Si de Mol. Después. Fa. La. Re. Con las dos juntas. En la izquierda, si de Mol, Do, La, Re, Sol, Mi, Do, Re, Fa, Mi, Sol. En la izquierda, octava es el Sol. Y después un Do. Vamos a ver con las dos juntas. Vamos al compás 100. Es con parecida en 95. Y ahora con Mi de Mol. La, Do, Mi, Fa, La, Mi, Do. Fa, Re de la derecha. Con blanca. Repite. Ahora con un Re de Mol. En redonda. Y termina en un Fa. Los últimos cuatro quedarían. Un Fa mayor. Compás 104. Y... Esto lo mantiene otro compás y termina con eso. Bueno, espero que les haya servido. Fue un tutorial un poco más largo que los otros. Tiene su complejidad en algunas partes, como habrán visto. Pero si lo practican lento, si descomponen, le sacan la melodía y se quedan con el ritmo. Si van haciendo por partes, van a ver que se puede ir aprendiendo. Es como para un nivel intermedio. Definitivamente no es como para la mayoría de la gente que está empezando. Si se animan pueden probar. De todas maneras, los aliento a probar. También les recomiendo comenzar con la intro y con la outro. Que tiene un tiempo más lento. Y que son bastante más sencillas que la estrofa del estribillo. La dificultad que tiene la estrofa del estribillo es la velocidad y el ritmo sincopado. Por eso la recomendación de practicar lento y también de practicar solamente el ritmo antes de agregar la melodía. Así que si tienen ganas después de practicarla, acompañando a Freddie Mercury, pueden hacerlo en el link que les dejo acá abajo con la pista. O también pueden hacerlo arriba del tema original, pero con la pista queda bueno. Y recuerden también imprimir la partitura, tenerla a mano, como para seguir el tema más fácil. La pueden encontrar acá abajo en el pdf en la descripción. Gracias Lashmi Pamela por el pedido de tutorial. Espero que te haya gustado. Y si quieren seguir recibiendo guías y tutoriales del canal, hagan clic en el botón de acá abajo para suscribirse. Y tilden la campana de notificaciones así que YouTube les avisa cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.